El gozo triunfante, llenos de amor, y al rey de los celos humilde, ven, 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 ven. Capítulo 1, que dice a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Tú y yo estamos muy agradecidos de lo que Dios hizo por nosotros al enviarnos su Hijo para que fuéramos similares a Él. A través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la gran oportunidad de tener ese vínculo con Dios y de arraigarnos de lo que nos exige en los diez mandamientos para que seamos mejores cristianos siempre. Te pido en estas Navidades que aproveches la misma para que compartas con tu familia ese amor que Dios nos ha dado. Recibamos a Cristo Jesús hoy porque solamente en Él encontramos la salvación. La Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Arecibo, te desea a ti y a tu familia una feliz Navidad. Y sobre todo deseamos que puedas tener un próspero Año Nuevo 2013. Que el Señor les bendiga y siempre reine en sus corazones. El Señor. El Señor. El Señor.